¿Qué pasa, Night City? ¡Bienvenidos! Hoy tenemos como invitada a la Teniente Sara Krakowski, portavoz del Departamento de Policía. Hola, querida. Bienvenida al programa. Hola, Sigi. Gracias por invitarme. Espero que no hayas tenido problemas para llegar al estudio. ¿No te han robado el coche? ¿Ni ha habido ningún tiroteo? No, no. Por fortuna, las calles de Night City son cada día más seguras. La tasa de homicidios registrados ha caído de los 7.100 desde el año pasado a solo... Un momento, un momento. Y entonces palmó. Y yo pensé que también iba a morir con él mientras dormía. El sueño es un atisbo de la muerte. De lo inevitable. Joder, no puedo ni decirte si ahora estoy despierto. O sea, podría haber cascado ya, ¿verdad? V, mejor no centrarnos en eso. Déjalo correr. Tómate esto. Te hará bien. O me da lo que andes. Si te los tomas con regularidad, evitarán un avance demasiado rápido. Además, debería... Las... ¿Me das unas pastis para espabilar a ese hijo puta? Mira, lo más probable es que estés bien por un tiempo. Pero al final... Se puede engañar al cerebro. Es lo... Tu conciencia va a morir. Será aterrador. Dolerá mucho. Pero no tiene por qué ser así. ¿Para qué coño quiero esas pastis? Debería meterme una pipa en la boca y apretar el gatillo. Bueno, así... Tengo que echarme... Toma. Vícte. Misty. Buenas noches. Buenas noches. Joder, tengo que salir de aquí, ¿vale? Y me voy a cargar a quien me lo impida. Y a ti... Necesito un pitillo. ¿Dónde los tienes? ¿Dónde los tienes? ¿De dónde hostias sales? ¿Cómo es que estamos hablando? ¿Y cómo carajo voy a saberlo? Pero qué mierda de polvo eres tú. ¡Vete a la mierda! Lo haré. Pues lo haré. ¡No, no, no! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! No, no, no. No, no, no. ¡Vete a la mierda! ¿Para quién curras? ¡Empieza a alargar! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puto chip! ¡Yo mismo me arre... ¡No, espera! Tomaré en contra. ¡Me oigo! ¡Hasta nunca! ¡Así no! ¡Métete una! Siento que no soy como... ¿Me oyes? ¡Coño! Si pudiera potar, lo haría. Solo es una copia del engrama. Estoy fuera, en alguna parte. ¡Mierda, puta! ¡Mierda, puta! ¡Déjame en paz! ¡Lárgate! ¡Vete a tomar por culo! Plomo en la calabaza. Es la única manera. ¿Me escuchas, cabronazo? ¡Una puta bala en los sesos! La hostia. ¡Una puta! ¡La hostia! La hostia. ¡Suscríbete! Si tenéis la guarida en Watson, por los monstruosos, tengo una buena noticia. Han quitado el cordón policial de vuestro... ¡Suscríbete al canal! 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 No lo aceptes, pero no retrasemos más esto. El tiempo es dinero y me estoy quedando. ¿A qué estás esperando? No me lo puedo permitir. Órale, bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Necesitas algo? Padre, necesito consejo. De un... Con viejos amigos. No. Dexter Desson. Además de lo que todo... Te diré esto. Dex no pasará las puertas del cielo. Haywood es un sitio chungo para el negocio, ¿eh? Será duro tenerlo todo bajo control. No tanto. Lo único que puedes conseguir es suficiente respeto para... Es tu territorio. Algo tendrá... Bueno, la mayoría de los lobos... ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Por qué te ordenaste sacerdote? La fe es la gracia de Dios. No put... Creo en Dios, Uve. No. 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 ¡Suscríbete! 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 necesito pruebas. ¿Y crees que confiarán en un Merck? Por ahora no tengo nada mejor. Además, aquí no conozco a nadie. Soy un fugitivo. Me buscan. ¿Y cuál es el plan? ¿Vamos al cuartel general de Arasaka y anunciamos que Yorinobu es un asesino y mató a Saburo? Tendremos una reunión con gente razonable en un lugar neutral. Se usarán ciertos procedimientos para llegar a la verdad. ¿Un detector de mentiras? Olvídalo. En ese caso, otra opción. Te mueres. No sabes cómo salvarte. La curva es de un chip, el RERIC, desarrollado por Arasaka. Solo ellos entienden la tecnología. La corporación puede salvarte igual de fácil que puede hacerte desaparecer. Solo se trata de tener a la gente correcta de tu lado. Política. ¿De qué tipo de gente estamos hablando exactamente? Gente que ama a Arasaka. ¿Qué son su corazón? Gente interesada en que la corporación crezca de forma estable. ¿Gente como Anders Hellman? ¿Cómo conoces ese nombre? Preparé el golpe a conciencia. El RERIC es un diseño de Hellman, su creación. Incorrecto. Hellman es un peor. Yo pensaba en alguien mucho más poderoso. Además, Anders Hellman huyó de Arasaka. Naturalizado. ¡No! Bien, Hanako-sama. Primero me gustaría preguntarle. ¡Garishaka por todas partes, joder! ¡Eh! ¡Estaba escuchando eso! ¡Cállate! Aquí tú eres el único que está interesado en esa puta cuerpo. ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Déjalo, Takemura. Al menos uno de vosotros tiene dos dedos de frente. Gracias por la oferta. Tengo que pensarlo. Ya te diré. Necesito tiempo, planear, organizarme. Si me ayudas, ganarás mucho. Solo te pido que no te vayas de la ciudad. ¿Irme? ¿Por qué iba a irme? Si necesito ayuda, aquí encontraré a la persona indicada. ¿Que no sea un especialista de Arasaka? No hay nadie. No hay alternativa. En realidad, acabamos de hablar de una. Con un poco de suerte, encontraré a Evelyn. Si antes no podía ayudarte, ahora tampoco podrá. Honor entre ladrones. ¿Te suena? Sí. Siempre me pareció irónico. Los ladrones no tienen de eso. Pero honor es solo honor. Seguro que Yorinobu Arasaka estaría de acuerdo. Ese Dark Parker no te ayudará. Si yo fuera tú, pensaría en un plan B. Anders Hellman. Él inventó el Relic. ¿Y si eso significa acabar a hostias con Arasaka? Herman, Aban. Yo mismo me pasé muchos días buscándolo. ¿Por qué buscas a Helm? Fue el que adelantó a Sabrosama de los planes de Yorinobu. Los conocía muy bien. Las ratas corpos. Chiyan. Recogí información durante varios días. Todas las pistas se llevan al mismo. Ajime despachó con rapidez la reina de los Fix. ¿Creyó que...? No. Creyó que era el asesino. Rogue está bien informada. Se entera de todo lo que se cuece en la ciudad. No sé. Te deseo suerte. Esa mujer es quisquiosa. No puedo seguir aquí más tiempo. Mira, haz lo que quieras. Busca a Parker, a Herman, a quien sea. Yo tengo que ver a unos amigos. Cobrar favores. Te llamaré cuando mi gente de Arasaka esté dispuesta a escuchar. Hasta entonces, supongo. Si ocurre un milagro y encuentras... Mierda precocinada y basura. En algunas cosas, Night City nunca cambia. Arasaka sigue siendo una máquina despótica y el mundo está en rumbo de colisión con el caos. Pero oye, al menos Rogue sigue viva. Bueno, ¿listo? Los tienes cuadrados. ¿Primero quieres liquidarme y ahora quieres ser mi colega? ¿Hacer como si nada? ¿Sabes que no tienes que hablar en voz alta para hablar conmigo? ¿Qué quieres? He procesado ciertas mierdas y he cambiado de opinión. Ya no quiero que casques. Vete a tomar por culo, soplapollas. Eh, que para mí tampoco ha sido fácil. Tú te despertaste en un basurero. Yo en tu cabeza. A hostias con tus pensamientos, tus recuerdos. Creo... Me he tomado un momento. He pensado en todo. Creo que podríamos ayudarnos el uno al otro. Podríamos empezar con Rogue. Nos conocemos de cuando la mili se hacía con... Gilipollas, eres el fantasma de las navidades pasadas. Tus amigos o están cascados o son puto abono. Johnny Silverhand murió como una leyenda. Nadie olvida algo así. Así que conoces a Rogue. ¿Y qué le digo? Tengo un tumor cerebral que habla y dice que es tu viejo cole... Tú confía en mí. Rogue ha escuchado cosas más locas. Desde que no eras ni un picorcillo en los huevos... No hace falta que me convenzas. He visto tus recuerdos. Rogue bailará al son que yo le toque. Tú llévanos al Afterlife como un equipo. No hay ningún equipo. Tú llévanos al Afterlife como un 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 equipo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Madres, creí que estabas muerto. Oye, tengo que verme con Evelyn. De verdad no quiero hablar de ella. ¿Sabes dónde anda? Te acabo de decir. Ya déjalo, no lo voy a repetir. ¿Podemos vernos? Venga, por favor. ¿Estás en el lisis? Te vale no meterte conmigo. ¡Sálvense, cabrones! ¡Gracias por ver! 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 ¿No te conozco de algo? Tengo buena memoria para las jetas. Está cerrada. Está cerrada. Lo siento, Chubo. Busco a Judy, la de las negros. ¡Gracias por ver a Judy, la de las negros. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahora, haces que abandonados. ¡Gracias por ver a filter, la de las negros. ¡Gracias por ver a Judy, la de las negros! ¡Gracias por ver a Judy, la de las negros! con ella. Es importante. ¿Por qué? ¿Para que sea el chivo expiatorio de tu golpe culero? Tengo que averiguar para quién trabajaba. ¿Solo eso? Es todo. Judy, no tienes que rayarte. No le voy a tocar ni un pelo. Sería una gilipollez. Bueno. Está bien. Evelyn es una muñeca. Solía trabajar en el Klaus. Sobre la mesa hay una cigarrera con la dirección. Tómala y dásela a Evelyn cuando la encuentres. ¿Una megatorre? ¡Qué lujos! ¿Te ayudo con algo más? ¿Crees que ha vuelto allí? Dijo que ahí sería más seguro. ¿Klaus? ¿Eso qué? Una casa de muñeca. Me suena. Es allí donde te personalizan las cosas para tus fetiches y todo. El guión sale del subconsciente del cliente. La muñeca es la protagonista. Gracias. Espera, Evelyn es una muñeca. Ahorró bastante para su chip. Era buena. Sus clientes. Aunque nadie aguanta mucho en una chapa. Anda, coño. Ya sé todo lo que necesito. Gracias. Espera. Pues... Más dime cómo estás. ¿Sí? Te llamaré. ¿Vale? Gracias. Gracias, Ove. Una muñeca. ¿Por qué no me sorprende? Eres un engrama en una mente que se esfuma. Nada debería sorprenderte. Pues nos pasamos por el clouch ese, ¿no? ¿Por qué no? Olvídate de Evelyn. Venga, admítelo. Es por las negras de yo. Mierda de la buena. Eh, mira. Me llaman señor Hatch. Si buscas trabajos por Pacífica, llámame. Yo me llamo V. ¿Nada de encantado de conocerte? Es todo un honor conocerte. Si quieres hacer negocios, llámame. La madre que me parió. Tú también lo ves, ¿no? O se me ha ido la pinza del toro. O acabo de tener una revelación. ¿Cómo se llamaba la tía del pelo ese? ¿Misty? Igual me ha dado una neura y Víctor debería echarme un ojo. O igual les pregunto a los dos. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba la tía del toro? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba la tía del toro? ¿Qué? 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 ¿Cómo se llamaba la tía del toro? ¿Qué? 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 ¿Cuánto tiempo? Wakako Okada, la dama de Westbrook. Cuando tengas un momento, ven a verme. Hay que arreglar cuentas, por lo de Sandra Dorset. Hicisteis un buen trabajo. Ese amigo tuyo y tú. Hasta la vista. Quería picar algo. Oye, tengo. No es... Es para hoy. Si me preguntas, lo único que puedes sacar aquí es cascártela o cascarla. A ver cuánto va. ¿Qué? Tengo perdido esta ley. Venga, ilumíname. La piba de la neuro esconde algo. No es casualidad que ya hayamos visto dos garras de tigre. Controlarán el edificio. ¿Qué? Larguémonos de aquí, ¿por qué? Por una cosita llamada intuición. ¿Te suena? O sea, quieres decir que solo dices gilipolleces. Lo vi yo. Soy Kilian Jordan. Bienvenidos a la sección internacional de noticias N54. Los estados corporativos de... Vamos a ver. Coges una muñeca y chas. Le das por todos los agujeros. Los estados corporativos de... Gracias. Los estados corporativos de... Escucha un poco más. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Bienvenido al Cloud, donde sabemos lo que quieres. ¿Te conectas al terminal? Busco a Evelyn Parker. ¿Trabaja aquí? Un segundito. Evelyn no está disponible ahora mismo. Tengo que verla. El algoritmo sabe lo que te conviene. Confía. Escogerá una muñeca que te sobrecogerá. Nuestras muñecas pueden cambiar el color de ojos y pelo para ser como prefieras. Solo quiero hablar con ella. Bien, vamos allá. Bien, vamos allá. Afterlife. Y guardada. Ahora, dame un momento. Escaneando tu perfil personal, deberías ver ya las muñecas compatibles. dos coincidencias. Dos coincidencias. Entonces, ¿qué prefieres? Ángel o Skye? Prefiero a Skye. Yo no habría escogido mejor. Ahora el pago. Y después todo listo para aventurarte en el Cloud. Aquí tienes. Y el pago ha sido realizado. Si vas a relajarte primero, toda la planta está a tu disposición. Skye te espera en la cabina nueve. Desconecta, por favor. ¿Ya está? En el Cloud tenemos una estricta política anti-armas. Por favor, déjamelas con otros objetos peligrosos. ¿Solo dos quieren abrirse de patas para ti? Gracias. Lamentable. Disfruta de tu estancia. Johnny, cómete una... Eres un pervertido de tomo y lomo. Se me daría mejor si no tuviera cierto parásito cerebral. Hola. Soy Skye. ¿Tú debes de ser... Vincent? V. Solo V. Únicamente la gente que conozco bien puede usar mi... Muy bien. Bueno, esto... Vale, V. Afterlife. ¿Qué pasa aquí? Esa maldita cosa me ha echado. Tengo que hablar contigo. ¿Qué? Has tirado del freno de emergencia y me has sacado su... ¿Qué ha pasado? Evelyn Parker. Poca cosa. Cada cual tiene su cabina. Es un ecosistema muy frágil. La gente... Si has terminado... Necesito la info. Pon un precio. Que te den a ti. Y a tu, Sevis. Y a esa tía tuya. Te valdrá la pena. Muy bien. Vale. A flora. Primero, dime lo que... Vale. Se dice que un cliente la dejó hecha un cristo. Esas mierdas pasan por aquí más a menudo de lo que nadie... Deberías preguntarle a Tom. Esos dos serán inseparables. ¿Quién es Tom? Una muñeca, como las demás. ¿Quién sino? ¿Dónde lo encuentro? En la zona VIP. Gracias. ¿Ves? No está mal. Pero estaría mucho mejor si fuera río. No puedo entrar. ¿Y eso? Pero si vengo cada puta semana. Joder. ¿Qué pasa ahora? ¡Aquí se barren! ¡Aquí se barren! Frankie, no te has metido en líos. Solo quiero hablar. ¿Dónde está Evelyn? Tengo que hablar con ella. Es muy urgente. ¿Estás cabreado con ella? Para nada. ¿Pero sabes dónde está o no? No está aquí. La he intentado llamar varias veces, sin suerte. He oído que le estaban poniendo una cara nueva en una clínica de... ¿Osaka? No, no. Oslo. ¡Vamos a ponernos serios! ¿Fue Evelyn la que te dijo que se iba? No, simplemente no volvió al trabajo. Tampoco cogía el teléfono, así que le pregunté al leñador. Me dijo que se había ido, como te he dicho. El leñador. ¿Quién es? El señor Forrest. Pero todos le llamamos el leñador. Nunca he sabido por mí. Vale, pues el señor Forrest. ¿Quién es? Es como nuestro cuidado. Busca sangre nueva, se encarga de las cosas chungas. ¿Crees que el leñador podrá arrojar algo de luz a todo este marrón? Soñar es gratis. Las esponjas que tienen estas muñecas en el cráneo. Eso es lo que deberían cambiarles. Las esponjas que tienen las armas de esfuerzo. Las esponjas que tienen las armas de esfuerzo. Eso es lo que deberían cambiar. Los esponjas que la No, 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 no. No está autorizado a pasar a la zona B. Sí que lo estoy. No, señor, no lo está. Puede hablar con el gerente, si quiere. No, tío, voy a tratarlo contigo, aquí y ahora. Tú no sabes con quién hablas. Este capullo no pilla que tengo derecho a estar aquí. Por lo que veo, se ha anulado su calidad y el socio. ¿Qué? ¿Cómo dices? Por favor, mantenga la calma. Si no, tendré que escoltarme fuego. Si no, tendré que escoltarme fuego. Un parír con un ritmo. Sin embargo, no, tendré que escoltarme fuego. Tendré que escoltarme fuego. Merci. No, tendré que escoltarme fuego. Dib vois. Ya sé. Vas a volver a mí. Ahora subo. Pero tú que miras. No, no, no. No, no. Ya veo. Claro que me apunto. ¿Con cuántos? Sí, tengo la moto. ¿Qué quieres? Lo que sea, esto sea rápido y de buen rollo. Hola. Creo que ha habido un error. No estoy seguro. No tengo tus datos. Lo lamento, pero no sé qué tengo que hacer. Me tengo que poner en contacto con Evelyn Parker. Yo también. La intenta... ¿Quieres decir que no está...? Tuvo un accidente. Tuvo que ir a una clínica especial en Osaka. O era en Os... Entonces, ¿cuál? Oslo. ¿Te dijo ella que se iba...? No. Simplemente no volvió al trabajo. Me dijo que se había ido como Ted. El leñador. El señor Forrest. Pero todo el mundo le llama el leñador. Vale, pues el señor Forrest. Es como nuestro cuidador. Busca sangre nueva, se... Vale. ¿Crees que el leñador podrá arrojar algo de luz a todo este marrón? Soñar es gratis. Las esponjas que tienen estas muñecas en el cráneo... Si hay un especial de la casa, es lo que deberían cambiarles. ¿Qué quieres decir? Que sea de lo bueno. Quiero coger el puntillo, no quitarmelo. Depende de lo que te guste. Confía en tu instinto. Sorpréndeme. ¡Gracias! 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 Vale. ¿Crees que el leñador podrá arrojar algo de luz a todo este marrón? Soñar es gratis. Las esponjas que tienen estas muñecas en el cráneo... Eso es lo que deberían cambiarles. ¡Gracias! 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 Entonces, ¿cómo es que sigo? ¡Más mal! 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 Tú mismo dijiste que me quer... Y luego te dije que me había dado otra neura. ¡Hostia! Ahora quiero que vivas. Te repito la pregunta. Ya que me han sacado de prisión por la cara, sería gilipollas. Verás, Arasaka y servidor. Tenemos cuentas que ajustar desde hace medios. Pero te voy a neces... Es la primera vez que me proponen un atentado. Mira, sé cosas. Sé dónde podemos salvarte el pellejo y quién puede ayudar. Tú te libras del chip y yo me ventilo a Saka. Necesitamos el almicida. No me fío de ti. ¿Te enteras? ¿Por qué debería confiar? Porque ya sabes que vas a cascarla, pero... Y ahora, si has dejado de quejarte, continúo. Bueno, vale. A ver, si estás conectado y navegas por la red, Arasaka puede usar el almicida. Una IA que atrapa tu conciencia, te fría el seso y se lleva tu al... Hasta ahí. Claro. Así fue como te convertiste. Justo. Pues Mikoshi es donde el almicida hace de las suyas. Allí almacena los engramas de sus pi... Sigo sin saber qué tiene que ver... Joder. A ti te falta un hervor, ¿no? Hace 50 años, Mikoshi era el único lugar de la Tierra en el que trasteaban con la mente humana. Y en esas seguirá. En serio, todos los caminos llevan allí. Será el punto final a nuestra historia. Vale, ¿y cómo vas a cargarte a Arasaka esta vez? ¿Tienes otra bomba? Sí, esta tiene nombre. Alt Cunningham. Ese nombre deberías... Aún no, pero te sonará cuando encontremos lo necesario. Venga, va. No nos entretengamos más. Tenemos que colarnos en Mikoshi. No nos entretengamos. V. Me llamaste. ¿Qué? Evelyn ya no está en el Clouds. El chip de comportamiento sufrió daños. Por lo visto, la llevaron a un matasar llamado D2. Ay, madres. Se acerca el 54 aniversario del desastre... ¿Sabes dónde encontrar al D2 ese? Sí. Tiene un lugar de mala muerte en la calle, Jigji. Ay, carajo. Ve, ese tipo solo trae problemas. Estoy yendo para allá, para encontrarla. A 12.000 personas... Le dije que se alejara del pinche Clouds. Vieron a la radiación... Buena duda, hasta luego. Este trágico incidente, que podemos atribuir a las excesivas tendencias imperialistas de Arasaka, ha marcado para siempre la historia de nuestra ciudad. Y ahora, un mensaje importante para los residentes de Watson. El problema de los intechos que afecta a la red de alcantarillado del distrito, se abordará mañana con la fumigación de los túneles. Debido al uso de potentes neurotoxinas, se aconseja a los vecinos de Watson no acercarse a los... No, 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 no. Agües y bocas de alcantarilla para minimizar el riesgo de lesiones y muertes. Seguimos. Obvio que el fin de los atascos en la I-9 distinción S, las esperadas obras de reparación del anillo este podrían... Este nivel es fácil. Deja que... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey, forastero misterioso! ¡Yuhu! ¡Sí! ¡Hola! ¡Ey, forastero... ¡Mierda puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡V! ¿Puedes hablar? Es importante. ¿Qué es importante? Creo que tengo una solución para nuestro problema. Me he puesto en contacto con un viejo amigo de Arasaka. Oye, no des un paso más. En Night City, tiene conexiones con ciertas personas influentes. ¿De qué nos sirve eso exactamente? Habrá una reunión. Tú, yo y este amigo mío. Le dirás lo que me dijiste. La verdad, sobre lo ocurrido en el Convec y Plaza. No creo que sirva para convencerlo, pero por algo. ¿Dónde y cuándo será la reunión? Chapantown. Aranotecer. Te envío la ubicación exacta. Nos vemos allí. Mira, no quiero... Ábrete y aquí no pasa nada, ¿vale? ¿Por qué no te abres tú? Vale, venga. Pasa. Oye, no la toques. ¿Te crees que tenga miedo, tirillas? Lo tendrás cuando todas las mobs de la ciudad aparezcan en este basurero. Si tienes un reclamo financiero, ve a un tribunal, pinche punto. Vete a la mierda. Déjame en paz. Ey, Ove. Vale, loquillo. Todos tenemos un límite. Solo págame lo que me debes y puedes irte a tomar por culo donde quieras. Hola. Y la cola. Nanay, no te vas a colar. Siéntate y espera tu turno, carajo. Qué bien, me da alguien conocido. Estoy preocupada por ella, Ove. La encontraremos. ¿Has hablado con... Pues ojalá. Es más difícil verlo a él que a los mejores dos. No nos iremos nunca de aquí, lo sé. ¿Por qué no platicas con esas muchachas a ver si nos dejan su lugar? ¿Por qué yo? Se mete que no le... ¡No se andan con hostias! ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¡Eh! Esto no es un fumadero de meta de pacífica. Espera tu turno. ¿Dónde está Evelyn Parker? Sé que pasó por aquí, por tu clinic. Evelyn. Haz memoria. Verás, mi paciente seguramente se sentiría algo... El movilizador superior del párpado de esa placa está reventado. No podrá cerrar bien el ojo. ¿Te crees que no lo sé? De tercera y cuarta mano también, por lo que se ve. Considera la alternativa. Sin párpado y sin placa facial. Dime dónde está Evelyn Parker. ¿Sí? ¿Pero... Puedes volver a jugar a los médicos cuando hayamos terminado. Creo que tendrás que esperar, cariño. Las cosas son como son. ¡Mi puto ojo no espera! ¡Eh, eh, eh! Límpiate esas lágrimas. No queremos que haya un cortocircuito. ¿No? ¿Eres de los garras? Que yo sepa, ya he pagado lo que tocaba. Somos Mox. Mox, ¿por qué no has empezado por aquí? Y... ¿qué os trae por aquí? ¿Qué os trae por aquí? Ya te lo he dicho. Busco a una mujer llamada Evelyn Parker. Tengo que saber dónde está. Pasa... Son muchas las chicas que vienen. Muchísimas. No soy un carnicero. Verás, sé lo que la gente... Pero, claro, no puedo recordar a todas las... Te sugiero que hagas memoria. Si no... Dos machacas de un estudio de Neuro se la llevaron. ¡Quiero detalles, joder! Dijeron algo de una mariposa a saber porque Virtus con la... Necesito aire. Dijeron algo de una mariposa. Vuelta a su casa. Y no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 Dejé que regresara al Clouds Pude haberla detenido, pero no lo hice Tranquila, Lava Lo que vamos a encontrar es lo... ¡Eh! ¡No te rayes! No La única que tenemos es una neuroegu También sabemos que buscamos algo relacionado Con la mariposa de la muerte Tu optimismo me supera ¿Te suena el símbolo de la mariposa de la muerte? Esta industria... O sea, el mercado vive a la casa De todos los fetiches que existen Es clan de... Así son más de... Tengo que enterarme de dónde graban Esta mierda Tiene que ser en alguna... Sí, tiene que ser en un lugar... Quizá podríamos encontrar alguna pista Tendrían que ser muy pendejos para dejar... ¿Se te ocurre algo? Pues sí Hay un dominio llamado Pleasures of Night City Que tiene un doble en la red oscura Ahí hay de todo sobre todos A lo mejor encontramos algo útil Déjame pensar Se me ha ocurrido algo mejor Vi un sex shop en la calle Jig Jig Tenían de todo ¿Encontrarías una mariposa de la muerte? Lo intentaremos Mientras intentaré averiguar algo en el dominio de PNC Te espero en la furgoneta ¿Qué hace este? Imagina Confía en... Busco... Algo O sea, porno Aquí no lo encontrarás Pero en la calle Jig Jig Hay un tipo que tiene... ¿Tienes algo? No podías haber tenido más cuidado Pero lo tuve Y tengo que entrenar más, ¿sabes? Si la peña quisiera ver un barrigol... Busco alguno del bruto Sin retocar Volveré en otro momento Seguro ¿Qué hay de ti? ¿Compras o te vas a quedar ahí plantado como un poli de incógnito? Busco Neuros ¿Particular? ¿Eres poli? Dame lo mejor de lo mejor De las que tienen la mariposa de la muerte No sabía que trataba con un entendido ¿Tienes algo que me interese? ¿Un descuentito por ser? Solo hago descuentos a los habituales ¿De dónde sacas esto? ¿La peña que las hace? Ni se me pasa por la cabeza preguntar de dónde han salido ¿Tienes algo que me interese? ¿El� Water lobby www.entonces? Tienes algo queaterá ¿Se puede dar 5 minutos? ¿Se puede dar 5 minutos? Tienes algo que me interese ¿Italenne해서 en样ito? ¿Se puede dar 5 minutos? Entonces debes sensation Que mi es por el relación Estar algo que me interese ¿A que no? O Arrón ¿Se puede puedo dar 5 minutos? Si ¡Tienes algo que tiene particular ¿Se puede dar 5 minutos? ¿Se puede dar 6 minutos ¿Se puede dar 5 minutos? ¿Se puede darseyamente? Gracias. Un placer hacer negocios. ¡Súbete! Preparo todo. Asegúrate de que la corona esté bien. Tú vas a ver mientras yo edito. Hola, V. Cuando me digas. Quiero que me describas lo que ves. Igual y ves algo que se te pasó. Pobre, el modo de visión es feliz. Puedes investigar lo que quieras. Será chatarrero. Con esas pintas no puede ser otra cosa. ¿No ves nada? No es la primera vez que veo. ¿Nada útil o...? Para mí que son chatarreros. Intenta cambiar de cabeza. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. No. No, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pedida hace poco Pobre diablo El logo de la Electric Corp en el mono Chatarrera Que sabía que además de trocear gente Se grababa en Neuro X El aroma a café sin té es inconfundible Puta bazofia Y encima frío Vaca slice El café está frío Será de hace un día Pero la pizza es reciente ¿Y? Quiere decir que alguien pilla de vaca slice a menudo Y no es algo que se haga por el sabor o los ingredientes Esa pizza comparte ADN con el corcho Nadie iría lejos para pillar una Vale Buscamos una central de Electric Corp Cerca de un vaca slice Solían tener un complejo enorme en Charter Hill Y lo del vaca slice en... Vamos La vieja central de la Electric Corp En Charter Hill Hay que apañarse con eso No vamos a sacar nada más de esta grabación Tenemos que ir Definitivamente ¿Vienes conmigo? A simple vista La cartera de Militech Parece un valor seguro Vamos allá En marcha Aún no me lo quito de la cabeza Esa virtud que vimos con la mariposa de la muerte Si es violencia real, entonces... Cállate Serían bien pendejos si la usaran para algo así ¿Y eso? Ella no solo tiene un talento natural para lo suyo Sino que además tiene un implante de muñeca Digo, no es algo que te encuentres así como así ¿Y quién sustituyó a Crece en el despacho Oval? Rosalind Mayer Sorpresa, sorpresa La exdirectora ejecutiva de Militech Responsables de más del 60% de los contratos Los nuevos Estados Unidos Los nuevos Estados Unidos es de lejos su... Aunque en verdad Estas ventas cuentan como subvenciones gubernamentales Esto debería encender la señal de alarma para cualquier inversor Militech está chupando de la gran teta que es el Capitolio Pero si algún día a Washington no le baja la leche... ¿Queréis una recomendación? Por fin llegamos ¿Entramos? Busca el modo de entrar Yo me quedo aquí, escanaré la subred y veré si hay algún plano del complejo en algún lugar Iré a buscarte en cuanto tenga algo Quedemos en contacto por Olo Vale, adentro ¡Suscríbete al canal!